¡Dial, tal cual! de boxeo, presentando para oyentes de Cadena Dial precisamente todo lo que está ocurriendo con esto, que no sé si tú ya estás asimilando, porque son tantas cosas en tan pocos días que... ¿Cómo está tu cabeza? Pues mi cabeza está que explota, estoy súper feliz, pero mi cabeza está que explota. Pero la verdad que lo estoy saboreando también. Es verdad que está siendo una vorágine de muchísimo trabajo, de viajar para acá, viajar para allá, moverme por aquí, moverme por allá, pero estoy muy contento. Y sobre todo la respuesta de la gente está siendo muy bonita. Uno al final hace canciones... Las canciones se completan cuando se comparten, ¿sabes? ¡Qué bonito! Entonces, al compartirlas y ver la reacción de la gente me siento muy, no sé, muy pleno, me siento muy satisfecho. Claro, dice que está en una vorágine de días de promo, de no parar, porque está teniendo muy buena aceptación este disco y aquí nos gusta contar también las cositas íntimas y tú las dices fuera de antena, yo las tengo que contar. ¿Para cuándo esas reformas que estás pendiente? ¡Eso ya puede esperar! Estoy con mi disco con la reforma de tal, ayudando a este, ayudando a la otra, estoy con muchas cosas. ¿A quién se le ocurre lanzar un disco y ponerse a hacer una reforma en casa? Bueno, es una pequeña cosita. Lo que pasa es que al final hay que supervisarlo, tal y cual. Hay mucho lío. Bueno, lo que sí que terminaste estupendamente bien son estas canciones que muchos ya lo saben, otros no, y a mí me encantaría explicar y por eso lo hemos traído aquí, porque es una belleza el formato en el que habéis publicado El viejo boxeador, que va acompañado de este libro. Es una explicación de las canciones. Y cuando estábamos precisamente en ese ring de boxeo, yo te pregunté, y me gustaría que volvieses a responder, ¿qué hay que hacer antes? Manual de instrucciones. ¿Escuchar las canciones o leer el libreto? Pues yo creo que escuchar las canciones. Y si te enamoran, pues ya léete el libreto. A mí me encanta cuando me leo las biografías de Sabina, estos libros que hablan de todo lo que rodea a Sabina, desde las giras a la forma de componer, a los amigos que se encuentran por el camino, a todo, a sus intimidades, a su ideología, a todo. Y me encanta la parte en la que se desmigaja un poco los secretos de su creatividad. A mí eso me parece fascinante en los creadores, o en los artistas. Yo no sé si en mi caso es fascinante, pero creo que si tú te enamoras de unas cuantas canciones, luego ver los secretos, o las emociones, o el momento, o el compañero Luis Ramiro, que he compuesto varias canciones con él, pues las cosas que me pasó con Luis para que llegáramos a componer esa canción, me parece súper bonito, ¿sabes? Y si tú amas unas canciones, te gusta conocer todos los secretos. Sabes que somos dos desastres naturales, tu lava está fundiendo mi armadura, y yo en tus piernas pierdo los modales. Ay, amor. Primero, como dices, escuchemos para que, como nos encanta con tu música, nos podamos llevar a lo mejor a nuestro terreno, cada uno de los temas, ¿no? Que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que te ocurrió a ti para llegar a escribirla, y luego ya saber el por qué Maruán llegó hasta esos temas. El por qué y el dónde, porque también he escuchado. Claro, todo. Que he hecho unas canciones aquí, otras allá, uno en Nueva York, otra en Ciudad de México, otro trozo aquí, otro en Portugal, y yo creo que mola, ¿sabes? Tiene su rollo. Como no le gusta viajar ni nada, ¿verdad? Sí, la verdad que soy un chalado del viaje. Ahora imagino que te mueres de ganas también de cruzar el charco hasta que eso pueda ocurrir. Por lo pronto allí también te están disfrutando, incluso en un centro comercial ahí a lo bestia. Cuéntanos eso, en Perú, ¿verdad? Sí, en Perú, en Perú... La verdad que me sorprenden las noticias que van llegando del otro lado del charco, porque el otro día el disco, este disco se puso de los primeros en la lista de ventas de México. Sí. Entonces me van llegando ahí cositas que me ponen muy contento. Y justo un amigo me dice, tío, estoy aquí en una tienda de instrumentos de Perú, y de repente se pone a sonar tu canción y tal, y a todo trapo, ¿eh? Sí, sí, sí. En un centro comercial, ¿no? Entonces muy guay. Y me ha dicho que, bueno, que preguntó, ¿no? Estuve investigando. Oye, ¿por qué ponéis esta canción? Y dice, no, mira, es una lista de reproducción que tenemos para las 20 tiendas que tenemos. O sea que, oye, pues en 20 lugares de Perú están poniendo mis canciones a tope. Maravilloso. Y seguro que son muchísimos más. Sí, sí. Qué gozada. Bueno, esas canciones, tú lo acabas de nombrar también, entre las cuales hay nombres muy importantes. Por ejemplo, yo te voy a nombrar tres que se incluyen incluso, también, por supuesto, en los agradecimientos de este precioso disco. Y cuéntanos por qué han sido tan importantes y relevantes para este álbum y para tu vida en general. El primero, Luis Ramiro. Bueno, Luis es, no sé si todo el mundo lo conocerá, pero para mí es el mejor compositor que hay en España. O sea, es así. Y si le preguntas a un ambulista te va a decir Luis Ramiro. Sí, es verdad. Sí. Y si le preguntas a otros cuantos más te van a decir, es que Luis Ramiro, o sea, porque es una locura. Como compositor, su capacidad para hacer letras, para hacer melodías. Y entonces, pues, somos súper, súper, súper amigos desde hace 20 años. Somos, vamos, amigos del alma. Y me apetecía darle un cambio a mis canciones. Siempre he compuesto todo solo. Claro. Todos mis discos. O sea, seis discos solo. Y de repente en este dije, pues, tengo ya unos cuantos temas hechos, pero me apetece probar con Luis a hacer varios temas. Y al final salieron seis o siete, de los cuales se quedaron cinco en el disco. Qué maravilla. Y que le han dado, bueno, pues, ese giro que dices tú a lo mejor. Que necesitabas, ¿no? Como de una persona de fuera y encima con su talento también, que te cambia un poco, que te da la vuelta a la cabeza y dices, ostras, por aquí no me lo había imaginado. Claro, si yo de repente digo, venga, Luis, voy a hacer un tema rock. Y de repente me pongo yo a hacer un tema rock. Si yo le digo, Luis, a ver cómo, por dónde llevarías tú con estos acordes, por dónde lo llevarías. Y su melodía va a ser diferente siempre. Seguro. Entonces fuimos ahí buscando entre los dos y, claro, llegamos a paisajes sonoros muy diferentes y eso se agradece. Qué precioso. Aparece en este disco también un nombre importantísimo para muchísimos de nosotros y he comprobado que también para ti, Pau Donés. Sí, el disco está dedicado a la memoria de mi suegro, que nos dejó hace unos años, y a la memoria de Pau Donés. Pau hizo una de las cosas más bonitas que un músico ha hecho por mí en mi vida. Pau era una persona increíblemente generosa y a mí sin conocerme, gracias a mi manager, que era muy amigo de Pau, pues mi manager le pidió que yo pudiera abrir un concierto suyo en Buenos Aires, porque estaba yo por ahí. Y, claro, yo tenía un público muy reducido en Buenos Aires. Y Pau me sacó de mil amores en su concierto, pero no solo me sacó en su concierto, sino es que me agarró del hombro antes de su concierto y salió conmigo al escenario y me presentó él durante dos minutos hablando de mí, y hablando de cómo a él le habían ayudado otros y por qué hacía esto. Y entonces provocó una predisposición para escucharme en el público que fue increíble. Pau Donés tenía un teatro lleno con dos mil personas, no tenía necesidad de hacer eso, ¿sabes? Y lo hizo. Y es que yo no conozco ningún artista que salga antes de su concierto a hacer eso y me pareció súper bonito y se lo agradeceré toda mi vida. Qué generoso. Y, bueno, aparte de que ha sido un gran ejemplo, era muy buena persona Pau. Las veces que me encontré siempre fue increíble conmigo. Y me apetecía dedicar ese disco a su memoria y que sea larga esa memoria y que sigamos escuchando esas canciones que tanta felicidad nos dieron. Son canciones geniales y una persona genial. Así que hay que recordarlo con mucho amor. Eternamente, por supuesto. Y luego la persona clave también que aparece en la portada, que es tu padre. Sí. Dedicadísimo a tu padre, a la vida que ha tenido, a ese ejemplo de superación. Eso es. Porque el disco trata mucho sobre superar situaciones. Claro. Tanto a nivel individual como a nivel emocional, como a nivel global, ¿no? Como Seguiremos, que es una canción que habla de que la humanidad debe seguir adelante, ¿no? Y superar las situaciones que él se le presenten. Y en el caso de mi padre, pues bueno, tú lo sabes. Mi padre fue un refugiado palestino, nació en Palestina, en un campamento de refugiados. Tuvo una vida con cosas muy difíciles de imaginar para nosotros. Sufrió verdaderos atropellos de derechos humanos, ausencia de derechos humanos. Le quitaron a mi abuelo todo lo que tenía, etcétera, etcétera. Y mi padre ha tenido que afrontar y enfrentar cosas en su vida que son muy duras y las ha superado con nota. Y bueno, pues ese ejemplo me apetecía en este viejo boxeador, ¿no? Que viene de una canción que dice, tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó, ¿no? Pues mi padre es ese fajador que ha sido muy golpeado por la vida y se ha levantado siempre. Y si eso no es triunfar, no lo es nada. No es nada. Y qué luz tiene cuando hemos podido conocerle y estar con él. Entonces hay que compartir esta portada con él que para mí, o sea, si me pregunta qué es lo mejor que has hecho en tu vida artística, yo te digo que ningún concierto, que ni el Wissing Center, que ni la mejor canción, que es compartir una portada con mi padre que eso se queda para toda la vida. Eso te iba a decir, eterno. Qué preciosa es, además. Cuando las películas se olviden de nombrarte, cuando las canciones ya no sepan escucharte, cuando los teléfonos no suenen, llámame. Una portada en la que, bueno, una portada y no quiero yo desvelar aquí demasiado, pero una de mis fotos favoritas es esta, por cierto, también me encanta. El viejo boxeador, pero no vemos guantes. Lo que vemos son las gomas. Sí, eso es. Lo tengo que hacer. Las vendas. ¿Qué vas a traerme? Las vendas. ¿Te has aprendido ya a ponértelas bien? No, tengo ni idea de cómo ponerme las vendas. No, hombre, ¿me estás contando que te las tuvieron que poner? Me las pusieron, me las pusieron y de hecho no están muy bien puestas porque yo sé, porque yo sabía que lo importante era crear una estética. Y ya está, exacto. Claro, porque, a ver, yo sé que esto se mete aquí y que luego se lleva la, si no me equivoco, se lleva tú por entonces boxeo. Muy bien, sí, he practicado un poquito. Se lleva lo primero a la muñeca, ¿no? A la muñeca. Te dicen que aprietes mucho, pero claro, al final es que te corta la circulación. Claro, claro. Es uno de los momentos más complicados, ¿eh? Luego ya ponerte los guantes, tienes que aprender a boxear, claro, pero... Venga, dale, dale, dale. Cuando te aprietas te das cuenta que tienes las manos más gordas de lo que crees. También es cierto. Yo creo que el truco, según dicen, es das una vuelta, das otra por aquí. Sí, das una vuelta, una arriba y otra abajo, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, nos estarán viendo aquí expertos boxeadores y van a decir, ¿qué están haciendo? Pero bueno, lo importante es que nuestra moral boxeo está presente. Y nuestro respeto también, aunque no hagamos bien esto, pero hay... Señores, si ustedes quieren aprender boxeo, vayan a una escuela. Nosotros simplemente hacemos ese pequeño homenaje. Efectivamente. Mira, oye, ni tan mal, ¿eh? Bueno, el mío está bastante mal, pero... Bueno, bueno, Maruán, por favor. Pero hacemos con todo el amor, Patry. Venga, claro que sí, la intención es lo que cuenta. Claro. Pues si me lo estoy apretando bien, ¿eh? A ver si no vamos a poder terminar la entrevista. Muy bien. Así está la cosa. Claro que sí. Es que fíjate, pues ves como en el disco, las vendas, ahí bien apretaditas. Y aquí ya terminamos. Bien, y te ha tenido que... O sea, tiene que coincidir con el velcro, claro, si no, no hacemos nada. Ahí estamos. Me ha apretado bastante. Bravo. Eso ya es cosa tuya. Así seguimos la entrevista. Perfecto, seguimos así. Bueno, seguimos y sigues tú mañana con escenarios dial, porque hace poquito estuviste con oyentes de Cadena Dial en este encuentro tan íntimo, pero lo vas a hacer por fin encima de un escenario. Y bueno, mira, vamos a recordar las fechas, porque mañana, mañana estás en Cáceres. El día 15, que no se lo pierda nadie, con el programa Atrévete, estarás con los compis en Donosti, y el día 16, nuevo escenario dial de Maruanen, Santander. Eso es. Bien. Estás tú con una emoción diferente a lo que has vivido otros años, con estas distancias y con todo esto a la hora de afrontar estos directos. Sí, o sea, ahora son, aunque cante el otro día contigo, canté cinco canciones. No es un concierto, ¿sabes? Grande. Y para mí era oro. Hombre. Oro puro, ¿sabes? Poder cantar dos, tres, cuatro, cinco canciones. Evidentemente estos días voy a cantar más. Entonces lo vivo con mucha felicidad. O sea, te das cuenta del milagro que es poder subirte a un escenario, poder compartir tus cosas en las circunstancias que sean, ¿no? Y ahora es verdad que está más difícil, que hay más distancia a los conciertos, que hay más separación entre la gente, que hay menos gente. No sé por la medida de seguridad, pero es que da igual, se disfruta con mucha intensidad. Van a ser una gozada, seguro. Escenarios Dial con Maruán. Y para terminar, dentro de poquitos días se emite en televisión tu participación en un programa que decías, se me da mejor, queda claro, la música que estar en Pasapalabra. Después de estar en Pasapalabra puse en un tuit, después de estar en Pasapalabra confirmo que lo mío es hacer canciones. Eso fue, me encantó. Pues, querido amigo, yo te voy a someter a una prueba que es, mejor dicho, Pasapalabra, vamos a nombrarlo así, ¿no? Yo te voy a dar la definición de varias palabras que ya te doy una pista. Cada una de estas palabras están en el título de una de tus canciones, ¿vale? Y cuando completes la frase formarán, bueno, pues un poco el sentimiento que queremos transmitirte todos los que hemos escuchado el viejo boxeador. Muy bien. ¿Vale? Venga, vamos allá. Tú vas a decir una frase, una palabra. Yo te digo la definición de la palabra y tienes que adivinar la palabra, ¿vale? Primera persona del plural del futuro simple del verbo seguir. Seguiremos. ¿Y tú piensas? Que está en las canciones, eso es. Seguiremos. Seguiremos. Eso. Tú vas escribiendo, seguiremos. Me cuesta escribir con esto así. Ya, bueno, encima te lo has puesto en la derecha. Venga, ¿en todo tiempo, momento, lugar o circunstancia? Y tiene que ver con una canción. Sí, está en el título de una canción. ¿En todo tiempo, momento, lugar, para siempre, eterno? ¿Siempre? Siempre. Siempre. Siempre estás tú. Siempre. Siempre. La palabra es siempre. Vale. ¿Artículo determinado masculino? Él. Muy bien. Seguiremos siempre él. ¿Causa producida por una causa? Efecto. Muy bien. Qué rápido, se te da estupendamente. De efecto mariposa. Muy bien. Venga, preposición que indica origen o punto de partida. Desde. De. De. Muy bien. Venga. Desde también valdría. También valdría, pero me parece que no están los títulos, creo. No, vale. Forma del determinante posesivo de segunda persona del singular. Indica que el nombre al que acompaña está asociado con la persona a la que se habla. Mi. No. ¿Del segunda? Sí. Tú. Muy bien. Va, que solo quedan dos. Suavidad o finura de algo. Suavidad y delicadeza. Bien. Ay, qué bonito. Y por último, que no tiene fin. Que no tiene fin eterno. No. Eternidad. Que no tiene fin. ¿La pareja? Interminable. Sí. Qué guay. ¿Y qué frase nos sale, Maruán? Vamos a leerla. A ver. A ver, que estoy terminando. Lo has conseguido. Seguiremos siempre el efecto de tu delicadeza interminable. Ay, qué bonito. Oh. Qué bonito. Muchas gracias, Patri. Qué guay. Cuando los relojes ya no quieran esperarte. Cuando los teléfonos no suenen, llámame. Búscame. 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 Búscame.